Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Las Naranjas, esta vez con Pablo Cortizo trabajando una novela nueva de él. Miren, acá había un temita. Fíjense, hay un personaje que habla y acá después, bueno, se entiende que habla su interlocutor. Cada vez que hay un corte, un paso, un párrafo nuevo y aparece un guión largo, habla el otro. Y acá habla también el otro. Y son dos. Pero no obstante, si uno lo lee en voz alta, hay una sensación, no se sabe muy bien en un momento quién está hablando, porque parece que el tono es muy similar en los dos. A lo mejor viene de ahí el problema. Están ya ocultos, respondió Oscar, y los de los puertos siguen sin saber de su existencia, a menos de que alguno de los líderes nos haya traicionado. No intenten comprender, no hay ningún problema, no necesitan el contexto. Hay otra cosa de por medio acá. Están ya ocultos, respondió Oscar, y los de los puertos siguen sin saber de su existencia, a menos de que alguno de los líderes nos haya traicionado. De ellos depende la obra. Tienen las instrucciones precisas. Conocen las situaciones dramáticas en las que deben intervenir. Bueno, ahí sí, parece como que fuera un tono bastante monotono entre los dos. Se puede dar eso, se puede dar sin ningún problema. Pero ¿qué hacemos? A cada rato le vamos a poner, cada vez que aparece un parlamento, respondió Oscar, el otro es Charlie Gonzaga el que habla. De ellos depende la obra. Otra vez de nuevo acá tiene las instrucciones precisas. Dijo Oscar. No, ¿para qué? Miren, es muy sencillo. Hay una función oracional muy pero muy interesante que es el vocativo. Es Pablo. En ese Pablo yo estoy haciendo un vocativo. Entonces, si yo acá le pongo en labios de Oscar, le pongo la expresión Charlie directamente, ahí sabemos, y yo solamente y Pablo Cortizo quienes estamos hablando. Y yo, che, ¿entendés Pablo? Bueno, ya solamente con el vocativo, con el vocativo nomás, ya tenemos clarísimo quién está hablando. Vamos a ver ahora cómo cambia la cosa. Están ya ocultos, respondió Oscar, y los de los cuartos siguen sin saber de su existencia, a menos de que alguno de los líderes nos haya traicionado. De ellos depende la obra. Tienen las instrucciones precisas, Charlie. Conocen las situaciones dramáticas en las que deben intervenir. Bueno, muchachos, un pequeño truco, ponerle el vocativo que no se exime de ponerle a cada rato dijo, 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 dijo. No es malo, porque el dijo, como señalaba Bruce Sterling, es una palabra casi invisible. No hay problema. Pero ya venimos, digamos, con un parlamento que tenemos acá con su correspondiente acotación. Otro parlamento que tenemos acá con su correspondiente acotación. Parlamento, otra vez acotación, sigue el parlamento. Bueno, llega el momento de ponerle, no le pongamos la acotación y solamente con el uso de este vocativo ya tenemos todo, pero todo solucionado. Bueno, y ahora, ¿qué faltaría? ¿A ustedes qué les parece? Acá los retrotraigo a la naranja 1 del taller de corte y corrección. ¿Cuál era aquella? ¿Se acuerdan? Hagan pausa, búsquenla, hagan clic y bueno, seguramente que habrán comprendido. ¿Qué le falta acá, Pablo? ¿Qué te parece? Una coma. Exactamente. La coma obligatoria del vocativo. Porque si no, si no le ponemos la coma, que yo quité, reconozco a propósito, para que se fije también este concepto del vocativo, la coma obligatoria del vocativo, resulta que en las instrucciones, así como en una norma IRAM, hay unas instrucciones precisas Charlie. ¿Ven? Miren, tienen las instrucciones precisas Charlie. ¿Me explico? Bueno, eso es la confusión de al no estar la coma del vocativo, pero ahora se la agregamos y ustedes muchachos agreguen algo también. Pablo, hacen el favor, anda a buscar esto, el pular arriba para Marcelo y Marco. Hasta pronto, lo hacemos con todo en canal Taller de Corte y Corazón. Chau.